Listo, yo pongo uno ¿Cómo se pone la música aquí en esta mundada? Ay, no, ¿por qué pone? Ay, no, música de costeño Y eso no es un... ¿Cómo? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué acabas de decir? Nada, nada Ah, no, ponme una música Ponte, ponte un diomedazo, no joda Ay, no, si ve, por eso no quería que los costeños Colocaran la música Si la vida fuera estable todo el tiempo Yo no bebería Me faltaría la plata Por eso la plata que cae La gato, la mujer, la vida y bailar ¿Qué fuiste tú para mí? Un grito que se ahogó en la distancia Solo que... Da, aquí te sacamos la marica Ay, no, se sale la marica No, se va a hacer la marica ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Para Rambo ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Pero por qué oleás esa bondad? ¿Tú no te viste la serie en Netflix, areverga? No. No, es que Netflix, ¿cuál es Netflix? Solo se iba a co... Eh, ah, bye. No la cagó. La cagó, la cagó. La cagó, la cagó. Iba re bien. Iba a decir si te te ve. No, solo... De la Antioquia. Solo señal Colombia, Añero. Ah, malpano, yo quiero ahí. No me encontré una colombiana. Será cabecita, yo quiero una de esas. Uy, vea, Añero, se piro. Uy, fresco el pana. Simba, se echa a puta. Uy, mire, mire. Uy, mire, eso es un pu... Eso es un pu... Esa puerta es un puteadero. Internacional con un rapor de tráfico de blancas. Y en el grano... Los arrasistas. Ah, pero y las niñas, marica. Ah, adentro. Pero adentro la tienen adentro. Y las niñas. Ahora sí, vamos para territorio de la Farc. Sí, me estamos usando al caque. Esa, Añero, al caque. Me estamos usando al monte, Añero, que qué chinga. No, vamos para el Venezuela con orrea. Por ahí no es el carro de Google, sino el helicóptero de Google. Le compro. Supía que es esa mierda. De todito. Yo le digo dónde es para. Miñero burlándose de las Farc ahorita, pero acá como que... Ahí, ahí, ahí. A la derecha, a la derecha. A la izquierda. Che, para atrás. A la derecha, a la derecha. Mira, ahí estaba yo. Mire, a la derecha piró. Atrás. En la Casa Blanca con orrea. En la Casa Blanca. El de todos piró, ¿cómo ven? En la izquierda, en la izquierda. Con orrea. Vamos para Argentina. Vamos a ver narizones. Vamos para Argentina. Vamos a ver narizones. Es que culé de cierto, marica. Puta, me parece una guajira. Ay, no es malparido. ¿Y quién dijo que yo estoy... Me va al monte, vale? Vamos a culiar o qué tiro. El vale vende vicio. Pilla la papeletica, efectivo. Mira ese man, esto es impierta. Marica, no. No, no, no. No, no, no. Hay dos. No, no, no. No, no, no. Y papi, fallados en la Matrix. Y las piernas cancadas. Ni lo censuraron. No, no, no. 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 Me asustó, marica. Esa social que es. J. Mario, marica. Bien, pues me la voy a meliar. Me la voy a meliar. Pillepeño. Con cuidado porque usted pasa de cerca y le sale un lobo. Otra pista de Uribe. Por aquí pasó Uribe. Y le sale un guanaco. Chamo, regálame para los niños. Que vuelve a saludar y ser saludado. Empieza a mostrarle poco de chambos en la cabeza. Me metieron 35 tiros y estoy vivo, gracias a Dios. No, ya va a mi video. No hay incomodarlo. Mucho me lo molestaron. Uy. Mira. Absolutamente nadie. Mamá esperándome con un machete cuando llegué a las 3 de la mañana a una fiesta. Mamá después de la entrega de boletines. Jajajajaja. Jajajaja. 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 No, como que corra el niño. No. Jajajaja. 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 Tiene los mones cruzados. Jajajaja. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver el videíto. Jajajaja. De cuál es este, sí o qué. Ahora proponese a ver esa mierda, a la meter un 27 puñalazos ahí. Ahora baja la cámara, hay como 300 personas rodeándolo en circuito. Jajajaja. 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 Hay una protección al lado de él, todos cantando. Jajajaja. 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 Tiene que volver la escotilla, el marico. Jajajaja. No, pero qué es eso, ¿Outlass o... Jajajaja. 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 Jajaja. Jajajajaja. Espere miro a ver en que cuenta tengo porque yo creo como 4 cuentas y yo todas las hago bien Espere pillo Ah jota Mario si es liso vale Es que he hecho tal con la chaveta Un Jaman tampoco Un Jaman tampoco Muy buenos días Un Jaman 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 Un Jaman